El mío es Idani Rodríguez, paradefensor de todo Nueva York. El mío es Idani Rodríguez, paradefensor de todo Nueva York. Mi candidato es Idani, el de la unidad, el 26 de febrero. Vamos a votar por el valiente y honrado, el que yo quiero. Idani Rodríguez, defensor del juego. El mío es Idani Rodríguez, paradefensor de todo Nueva York. Yo soy Idani Rodríguez y yo apoyo este mensaje. Payful by Idani for NWC.